Ritmo Solo quiero que me quieras de la forma como soy Es inútil escucharte preguntando a dónde voy El fuego me ha tocado el alma ya, tengo sed de continuar Es inútil escucharte, no voy a cambiar No quiero cambiar Amame, o déjame Amame, o déjame Amame, o déjame Solo quiero que me quieras de la forma como soy Es inútil escucharte preguntando a dónde voy El fuego me ha tocado el alma ya, tengo sed de continuar Es inútil escucharte, no voy a cambiar No quiero cambiar Amame, o déjame Amame, o déjame Amame, o déjame Así, 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 así Amame Fuego me ha tocado el alma ya, tengo sed de continuar Es inútil escucharte, no voy a cambiar Es inútil escucharte, no voy a cambiar No quiero cambiar Amame, o déjame Amame, o déjame Amame, o déjame Amame, o déjame Amame, oh déjame Amame, oh déjame Ay, amame, oh déjame Amame